Música Bueno Fernando, estamos acá en el séptimo, la edición, la séptima edición del salón del automóvil de Buenos Aires donde también está presente la postventa y en este caso la mano de Freak Road Monroe En esta ocasión Fernando te queremos preguntar acerca del desarrollo que han llevado adelante acá en la planta de Rosario del amortiguador Monroe Dakar Bueno, antes que nada agradecerles la visita de ustedes aquí en el salón Para nosotros siempre es un orgullo estar aquí en este salón porque yo creo que es el evento del automóvil por naturaleza aquí en la Argentina y para todos es un show y es un lindo show para toda la gente que quiera venir Respecto al amortiguador, nosotros estamos lanzando este amortiguador en el mes de junio fines de junio ya se está entregando en todas las casas de repuesto del país Es un amortiguador de diseño argentino que se va a fabricar únicamente en la Argentina para ser exportado para todo el mundo Los beneficios adicionales que tiene este nuevo amortiguador respecto a lo que podría ser un amortiguador estándar Fundamentalmente está en que es un diseño más robusto lo que permite tener un mayor caudal de aceite dentro del amortiguador y eso les permite tener unos valores de carga un poco más altos y poder trabajar en cualquier circunstancia de temperatura Normalmente las suspensiones, a veces por la temperatura externa y muchas veces por la propia temperatura del amortiguador que toma en un arduo trabajo de suspensión hace que los niveles de aceite se empiecen a licuar y eso termina haciendo que el amortiguador pierda sus propiedades En este caso, nosotros al tener mayor caudal de aceite, esto no pasa y esto vamos a tener siempre los mismos valores de carga Por otro lado tenemos una nueva válvula que tiene interna al amortiguador que se está utilizando en Europa en todas las terminales automotrices que fabrican pickups Esta válvula lo que hace es mantener los niveles de dureza del amortiguador durante toda la vida útil O sea, si este amortiguador va a durar 60.000 kilómetros durante 60.000 kilómetros va a tener la misma dureza Esto es el único caso de un amortiguador que lo pueda soportar Fernando, hoy en día el mercado de las pickups tiene una característica que es el uso que se le da de las pickups No solamente se lo utiliza para trabajar no solamente se lo utiliza en la ciudad o en el campo sino que está mucho lo que se denomina el uso mixto que se puede trabajar tanto en lo que es el campo, en la ciudad eso también trae aparejado otra problemática la pregunta es si está atendida esa problemática en el desarrollo de este amortiguador Claro, este amortiguador lo que tiene es que uno puede utilizarlo tanto en la ciudad como en el campo para trabajar o en lo que sería la aventura 4x4, lo que es el off-road que se llama ¿Por qué? Porque este es un amortiguador que tiene un diseño donde los valores de carga que tiene son los valores de carga un 15% de dureza por arriba de lo que es estándar o sea que si una persona que está en la ciudad quiere tener una suspensión un poco más segura en su camioneta accediendo a este amortiguador lo va a tener en la ciudad y va a poder trabajar también en el campo o sea que es una buena combinación para aquella persona que diga quiero mejorar la suspensión de mi vehículo tengo una camioneta que puede ser una Toyota Hilux, una Amarok, una Ranger puede ser una S10 y dice yo quiero mejorar la suspensión que tiene me gusta pero quisiera tener algo mejor bueno, con este amortiguador lo consigue Fernando, se me ocurre este endurecimiento que pronunciabas vos recién ¿perjudica en algo la marcha de confort del vehículo o por el contrario? no, la marcha del confort cuando hablamos de 15% de dureza en los valores de carga no se nota o sea, lo podría notar un experto pero no un usuario común no va a notar que el amortiguador sea más duro lo que sí, indudablemente lo va a notar cuando si quiere meterse en algún terreno más complicado va a notar que la suspensión ya no va a ser tan blanda y que la suspensión puede transitar tranquilamente por esos terrenos en cuanto al desarrollo me gustaría que nos cuentes un poquito cuánto tiempo llevó y algo que es importante que es un desarrollo netamente nacional bueno, este fue un desarrollo de un año y medio de la gente de Ingeniería de Rosario después del diseño se hicieron las pruebas en vehículos las pruebas en vehículos las hizo Federico Villagra el corredor, el coyote de Villagra, el corredor de Rally y la hizo por los caminos del Dakar con una Ranger y realmente lo que probó nos dijo que el comportamiento era espectacular pudo transitar por cualquier camino e inclusive pudo viajar por el pavimento, por ruta y nos decía que era una suspensión mucho más segura y el otro orgullo que tenemos nosotros y que tiene Argentina es que este amortiguador se va a fabricar exclusivamente en Argentina para todo el mundo o sea que nosotros ya para el segundo semestre de este año comenzamos con las exportaciones a Europa de este amortiguador tenés números, tenés cifras de producción, de exportación es un mercado importante al cual está enfocado este Monroe Dakar mirá, todavía no tenemos cifras porque todavía no comenzamos con las exportaciones nosotros ahora estamos recién con la fabricación a nivel local o sea estamos entregando los primeros pedidos a los distribuidores, a las casas de repuesto que vamos a estar completándolos en la primera semana de junio y si el segundo semestre va a ser un semestre de análisis de proyecciones y de las posibles exportaciones Bueno Fernando, como siempre, muchísimas gracias muy claro en los conceptos y nos vemos seguramente en otro lanzamiento de FreeCroad Monroe Gracias a ustedes nuevamente por la visita Gracias a ustedes